Bueno, pues hoy empezamos una nueva experiencia que hemos decidido llamar Ruido Blanco y es la búsqueda esa del misterio insaciable, incansable que tenemos para empezar en nuestro país y hoy he decidido trasladarme para empezar a un lugar de nuestro Aragón y que a todos resonará, ¿no? Si yo leo el cartel que tengo enfrente que pone prohibido el paso peligro de rumbe porque estamos en un sitio donde es absolutamente desaconsejable venir está en absoluta ruina es un lugar que, bueno, está completamente desolado el techo está desvencijado el suelo está levantado, las vigas están caídas y, bueno, fíjate lo que tengo detrás una imagen absolutamente icónica creo que del misterio español el sanatorio de Agramonte el sanatorio de tuberculosos a los pies del Moncayo un lugar donde hay infinidad de leyendas, ¿no? de aparecidos, de voces, de pasos, de sonidos de personas que se ven como esas sombras siluetas, incluso humanas, que pasan por delante y nosotros hemos decidido, estamos dos personas Silvia Ladrero y yo donde haremos este formato podcast y a la vez vídeo hemos decidido venir un poco al atardecer, al caer la noche donde es esa hora mágica para que la noche nos coja dentro y estamos en completa soledad yo hacía tiempo que no volvía desde Millenio Life con Javi Pérez Campos aunque luego vinimos un momentito cuando hicimos un programa de abismo en Transmoz pero como experiencia en solitario hacía mucho tiempo y es un sitio bueno, tiene sus adeptos tiene sus ideas contrarias de que todo son invenciones también pero bueno, es verdad que sin duda es un lugar que puede ser fruto del miedo del miedo más absoluto primero porque vamos a estar viendo una zona completamente desvalijada donde los pasillos son eternos como todo, preventorio así me recuerda al psiquiátrico de Cheste con esos pasillos o el de Busot esos pasillos tremendos que hay de distancia y bueno, vamos a recorrerlo solo ahora mismo hay vamos a estar los dos ahora mismo se empiezan a escuchar truenos se ven rayos quién sabe si nos va a caer una tormenta aquí es una zona de montaña así que esto siempre es impredecible y voy a empezar entrando con mi clásica la clásica linterna que nos falte y una de las primeras salas que nosotros nos encontramos ya aparece ese sonido hueco bueno, ya tenemos esto lleno de murciélagos y es un horno un horno que hay gente que asegura que esto de aquí era un horno crematorio pero no es un horno crematorio para personas es un horno crematorio pues realmente para los ropajes que habría de las sábanas todo lo que tenían aquí con esa gente que estaba enferma es una zona que está completamente incendiada donde se ve perfectamente el fuego que han hecho aquí hogueras que han hecho de todo y sobre todo las pinturas como están las paredes completamente repletas de pinturas es un lugar que nunca se sabe porque siempre suele venir bastante gente les gusta hacer sustos hacer gracias así que esperemos que esta noche bueno pues la dejen un poquito tranquila para nosotros este preventorio este sanatorio tiene una historia allá por los años 20 de ese siglo XX donde durante la república se intenta generar una idea de instalar una especie de spa una especie de de gran resort a los pies del gran moncayo de ese pico que tenemos esa montaña aquí justamente estamos a sus pies bueno pues donde habría un hotel donde habría una zona casi de spa con cines con apartamentos es un sitio que para esa época fijaros aquí arriba como ha llegado la luz entonces tenían su propia luz tenían agua potable tenían calefacción tenían todas las comodidades que se podía tener para un lugar tranquilo casi de vacaciones ¿qué es lo que ocurre? que cuando llegan la guerra civil pues se cambian los planes y el plan va a ser un tanto distinto y diferente ya estaba comenzada esa edificación porque tiene esa forma casi de sanatorio lógicamente hospitalaria y se busca que aquí vengan los enfermos por tuberculosis como ocurre en diferentes puntos de España la enfermedad de la tuberculosis lo que hace sobre todo es afectar de una afección pulmonar muy importante aunque luego afecta a riñones afecta al cerebro también pero la tuberculosis había una creencia de que si se llegaba a los lugares apartados donde hacía frío se respiraba el aire puro aquí en invierno estás abajo cero aquí no te molesta nadie aquí no existe contaminación alguna pues puede ser el sitio perfecto de curación o sanación ¿es un lugar de muerte? sí no lo vamos a a ocultar no todo el mundo era sanado ni muchísimo menos en una primera época era solamente de mujeres y niños y luego hay una segunda época donde ya los hombres empiezan a tener acceso a este propio sanatorio entonces se instalan como aparecen como en pequeños separaciones ¿no? de edificios hay incluso una una iglesia donde entraremos dentro y es un sitio donde mira ahora me estoy acordando aquí claro yo es que no venía aquí desde desde en solitario desde Millennial Life y este es el punto luego por la noche volveremos donde mi compañero Javi Pérez Campos y yo estábamos aquí tranquilamente haciendo una especie de aislamiento estábamos conectando con Carmen Porté de Iker Jiménez y aquí arriba es donde la gente vio una sombra donde vio una especie de persona de pronto nosotros sí que escuchamos un ruido que procedía de la zona más boscosa y entonces los teléfonos móviles se quedaron sin batería los estabilizadores se quedaron sin batería las grabadoras se quedaron sin batería y nos quedamos completamente sin nada y tuvimos casi que suspender el programa porque no nos quedaban formas de trabajar os contaré historias del Moncayo porque estamos en una zona donde hay una serie de avistamientos tremendos donde hay muchas luminarias extrañas luces pero creo que la experiencia de hoy lo importante es que vamos a estar en absoluto silencio con buenos micros y me gustaría que comentaseis cada cosa que se escucha que para vosotros no debería de estar sí que voy a hacer una especie de aislamiento donde grabaremos con grabadora profesional para ver si se escucha algo sin nuestra idea es que sin trabajar ese sonido directamente lo meteremos aquí y lo podréis escuchar conforme avance el podcast o avance el vídeo y vosotros decidís creo que aquí nosotros nos acompañáis en nuestra aventura un estilo urbex del misterio pero siempre si venís aquí con cabeza y conocimiento porque es un sitio como vais a ver bastante peligroso vamos a ir pues vamos a seguir estamos ahora rodeando la zona de la iglesia vamos a poner la luz un poquito al mínimo para que me podáis ver y sobre todo es este esta luz tan suavecita del atardecer que tenemos detrás y claro todo en piedra además es muy distinta la iglesia al resto del sanatorio del edificio en general porque aquí sí que tenemos una piedra como un estilo que no pega nada ¿no? es piedra de verdad y lo otro sí que es una construcción de hormigón así que vamos a ir viéndolo yo desconozco yo entiendo que este edificio estaba antes que el sanatorio pero es muy grande de verdad los que no conozcáis el sanatorio yo creo que os va a sorprender lo que haremos también será dejar algún vídeo con luz durante el día para que lo podáis ver está lleno de maleza hasta arriba y hay una cosa que me ha perturbado muchísimo y es la cantidad la cantidad de moscardones que hay pero moscardones a lo bestia como si fuesen miles de de abejas para los forenses le llaman los escuadrones de la muerte porque los moscardones es lo que aparece cuando un cadáver o una persona va a fallecer y depositan los huevos para aquello que se conoce como la putrefacción vais a ver que está lleno de grafitis absolutamente repleto pero uno de los sitios por donde sí que me gustaría empezar fijaros los pasillos es que son eternos y aquí es donde tanta gente asegura haber visto esas siluetas como se mueven por los pasillos o como van avanzando es cierto que está todo muy estar muy en ruina al haber bastantes maderas sueltas bastantes mosquitillos que van jugando con la iluminación puede generar ese aspecto de pareidolia a mí nunca yo nunca he visto nada en ningún sitio las cosas si no se dicen pero vamos a llegar a fijaros la iglesia la iglesia vamos a verla pero luego volveremos porque creo que hay que hacer una experiencia por anoche cuando haya caído completamente todavía no aún quedan algunos reflejos mínimos de luz pero está absolutamente vandalizado es una pena verlo así hay una cosa muy curiosa dentro de este cementerio de construcción dicen ¿por qué no se habilita? el ayuntamiento de Tarazona le ha intentado promover la rehabilitación durante varias ocasiones y no ha habido ninguna empresa ni ningún privado que empuje por restaurar este sitio es como si estuviese maldito de verdad y eso lógicamente alimenta todas esas historias porque no hay nadie que quiera promover este lugar claro lo quería hacer incluso como una zona turística pero fijaros en el suelo como aparece un pentagrama bueno con diferente numerología con diferentes aspectos con rituales aparecen velas en el suelo aparecen restos de luminarias también que hay por diferentes puntos del suelo claro aquí también se han hecho ritos saber o no saberlos hacer bueno pues la verdad es que se han hecho justamente en lo que era una iglesia está desacralizada entonces una vez que esté desacralizada pues sí la verdad es que importa un pimiento hacer cualquier tipo de ritual pero si les gusta hacer esos ritos pero fijaros aquí como sí que aparece allí en esta zona aquí aparece el Espíritu Santo en forma de paloma aparece allí el monograma de María aparece algo que absolutamente es indescriptible porque no se ve y otro que tampoco se ve pero sí que aparecería esta zona que sería el ábside el ábside que justamente aquí es donde estaría el altar donde estoy yo ahora mismo pisando incluso se ve como un cambio de rasante un cambio de suelo donde la baldosa desaparece y esta sería la zona más sagrada que habría en este sitio ahora cristiandad y la fe en aquella época era obligatoria casi la misa a diario y aparecen esos ventanucos esos ventanales lo que tiene muy interesante es el juego de luces que es lo que puede llevar a a crear o tener cualquier tipo de visión si nosotros hablamos entre Silvia y yo os lo diremos para que no os confundan las voces pero es muy impactante cuando vamos a subir las escaleras y hay un graffiti de unos ojos que te están mirando fijamente vais a verlo y esto esto acojona esto es una sensación wow tiene la sensación como que te están todo el tiempo mirando y eso sí que puede llevar a una sugestión pero bueno nosotros somos realistas creo que nunca he presumido de ir a buscar fantasmas ni mucho menos simplemente es experimentar y conocer marcar y si aparece algo lo veréis ¿qué es esto? un murciélago lo que está pasando ahora mismo por aquí y viene hacia aquí casi se nos devora el murciélago vamos a seguir ¿qué sería? los sucitos hay pinturas hay grafitis que son están súper currados están súper trabajados la verdad es que aquí zona también clásica de botellón y a la vez salimos al exterior claro aquí aquí hay un un patio con estos pinos donde claro está todo reventado las ventanas se han caído mirad cómo está todo toda esta zona del porche que está prácticamente hundido pero claro se respira ese aire puro ese aire fresco el olor a pino y tenemos que imaginar que la gente era colocada durante el día mientras había horas de luz aquí fuera en en especie de tumbonas en camillas en camas en el exterior para estar respirando el aire puro o sea no interesaba estar dentro en las habitaciones sino estar fuera y eso es lo que se hacía y eso es como se utilizaban estos preventorios claro a los pies del del moncayo el moncayo tiene un sinfín de historias ya cuentan que incluso es el propio Hércules la forma de enterramiento que hay diferentes mitologías por toda esta zona como Hércules vence a diferentes personajes de mitos como es el caco la famosa cuba el caco cuando decían que vendrá el caco bueno pues eso ocurre en los fallos en una cuba que hay aquí al lado pero a la vez hay un creo que es una montaña mágica es esa zona limítrofe entre Aragón y Castilla entre Aragón y Soria es un lugar lleno de historias de fenómenos ovni tremendo de verdad tremendo solamente hay que ir a un sitio aquí cercano como es el monasterio de Veruela que tiene historias un sin fin y tiene incluso historias de de la segunda guerra mundial con con el exilio nazi ojo con con todo lo que ocurre aquí con las radios de corto alcance fijaros las escaleras las escaleras en caracol que son alucinantes yo esta escalera no la he subido nunca voy a echar un vistazo si pero vamos a ver esta tiene un caracolito que sube a ver donde sube esta bueno nada aquí esto esto son las falsas yo soy experto en falsas os recuerdo que en todos los sitios donde iba con Milenio Life había uno que empezaron a aparecer juguetes y se pusieron en marcha vamos a bajar fijaros que esto también si que me da más seguridad porque si que está con herrajes está con hierros y el resto del edificio está con madera así que por lo menos esto está consolidado pero si que la escalera pues es un absoluto desastre y aquí pues por eso no es nada recomendable venir que es lo que no hay obviamente o barandillas que van a ver bueno vamos a seguir recorriendo porque estamos ahora mismo estamos atascado hasta el dedo estamos ahora mismo en la planta alta en el piso segundo bueno ahí son los que hay que pasar rápido porque yo aquí no me fío absolutamente con nada así que Silvio tampoco te detengas mucho según que puntos los que veamos con el techo regular wow y como se va abriendo tremendo la altura como ahí sí que ya está toda la madera y los grafitis y el vandalismo tan tremendo aquí no entraría porque hay una panza en el techo y esto está a punto de caerse pero esta mañana bueno esta tarde cuando estábamos aquí grabando era completamente diferente porque había un sonido de de los moscardones que era ensordecedor era como las cigarras como esos lugares de Japón donde hay una tasa de suicidio tremendo y dicen que les ensordecen y les vuelven locos las propias cigarras el sonido de las cigarras y aquí de verdad que es ensordecedor pero es que ahora han desaparecido es que no hay ni una el cambio ha sido tremendo ahora el frío que tiene que hacer aquí en invierno ¿tú hace cuánto que no estabas aquí Silvia? dos años dos años hace mucho no mucho pero está mucho peor es que además el deterioro es brutal con el frío con las nieves bueno en fin es una pena en el fondo es una lástima porque son edificios llenos de de historia y es una lástima que que estén en estas condiciones aquí yo el único miedo que tengo a estos sitios es que me ha pasado alguna vez es encontrarte siempre con algún gracioso una vez aquí me encontré oye este suelo es tipo mármol ¿no? que bonito esta es la entrada principal ah esta es la entrada principal wow bueno aquí se nota por supuesto el suelo está genial ¿no? con el mármol negro el mármol blanco aquí sí que se nota la clase social y que era un sitio es verdad ¿eh? esto cuando se hizo de preventorio sanatorio era para clase alta mira ahí están todos los moscardones y los graciosos yo me acuerdo una vez que vine aquí que había un gracioso disfrazado de asesino killer tipo sao escondido en en un pasadizo y entonces cuando pasé yo tuvo la felicidad de salir feliz o infelicidad él verá y seguimos con esta forma de pentagramas que hay en el suelo donde aparecen aquí sí que aparecen ya un poquito más desarrollados por lo menos es gente que ya sabía tanto lo que había hecho con la estrella David en el centro que no tiene nada que ver con el pentagrama donde aparece ya la numerología donde aparece un infinito y un nueve o un seis y un infinito bueno me parece un tanto absurdo hacer aquí rituales de de invocación satánica que es lo que hacen pero oye la verdad es que es curioso en formato en formato podcast en formato podcast recorrer recorrer los sitios de la España maldita de la España marcada y sobre todo esos sitios que a tanta gente le aterran y le dan miedo y se evita pasar vamos a salir el paseo es que ha caído completamente el techo están las tuberías que que cuelgan solamente de un hierro está todo reventado qué pena qué pena y sobre todo ves la cantidad de de latas de cerveza de refrescos de mierda que tira la gente wow y los pasillos son espectaculares esto es espectacular por favor mirad el pasillo mirad esto cómo no va a dar miedo cómo no va a dar miedo a venir solo por aquí y atravesarlo pero es fantástico es que esto esto es la sugestión esto es la idea de quererte encontrar algo y el que se quiere encontrar algo al final lo encuentra y son juegos de luces que al final sí que puedes ver a una persona puedes ver una silueta humana luego iremos a los sótanos a los pasadizos donde tantas cosas aparecen y ahora vaya que ha caído la noche en una gota de luz ya que estamos en la iglesia esta especie de oratorio no sería en iglesia es como un pequeño oratorio vamos a ir a él y lo que vamos a hacer es ahora en silencio absoluto lo que sí que están son las lo que se escuchan los grillos un poco pero dejaremos la grabadora y no temáis por los murciélagos que muchas gente me dice bueno es que con la linterna les molesta la luz no les molesta a los murciélagos les molesta sobre todo el ruido el ruido fuerte se habla despacio el murciélago a estas horas es un depredador que come una barbaridad de mosquitos y nos interesa ahora que se ponga en ello y aquí donde está la estrella esta de de cinco puntas que han puesto aquí donde hacían estos ricos pero bueno yo prefiero casi en la zona del altar donde estaba el altar así que voy a sacar la grabadora que lleva aquí esta mochila de combate que siempre me ha acompañado vamos a cogerla y hay una cosa genial y es nos hemos quedado a oscuras ya es muy interesante el sonido sobre todo de estos árboles ya está grabando mira pues la vamos a dejar aquí en la zona del altar aquí que hay una piedra y nos apartamos nosotros nos vamos hacia la zona de la escalera para no interferir bueno se interfiere lo menos posible pero así estamos quitacitos y no hacemos ni un solo ruido y se ve además la luz es tremendo esto es el clásico absoluto ver la grabadora vamos a apagar la linterna y que comience la experiencia de unos minutos a ver qué es lo que pasa vamos a ir a apagar otra vez vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo bien. Bueno, voy a cerrar la mochila. Listo. Y ahora vamos a continuar nuestro recorrido. Así que ahora será un poquito incómodo el audio, ¿no? Porque estaré poniéndome la mochila. Y continuamos nuestro recorrido, ¿no? Ahora por abajo, ¿no? Para ir hacia la cocina. Mira, Silvia. Además, quiero que escuche las pisadas y todo. Como el sonido este del micro que yo llevo capta bastante, vamos a intentar... Oh, pasillazo maravilloso. Vamos a intentar ir... Vamos a intentar ir... Bueno, vamos a intentar, ¿no? Vamos a ir en silencio. No os voy a decir nada porque sabéis que no hablo mucho. Y vamos hasta la cocina. Bueno. 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 Vale. ¿Qué pasa. Bueno. Entonces... ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasina, por ejemplo i dos? Es una planta más abajo, pero es por ahí. Por aquí a la derecha. Vale. Ah, 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 vale, 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 genial. Escaleras. Hacia el inframundo. Vamos hacia ello. Vamos en silencio. Bueno, este pasillo, este es el famosísimo donde todo el mundo, bueno, todo el mundo, todos los que han visto algo, lo han visto allí. Justamente al final de esos escalones es donde se ve esa silueta. Es donde hizo el aislamiento también José Manuel Nieves, donde hubo otras personas que sí que escucharon voces, aseguran empujones, aseguran muchísimas cosas. ¿Pasaremos luego por allí o pasamos ya por allí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer ahí. El pasillo es tremendo, tremendo. Espectacular. Aquí encontramos, cuida que hay un hierro aquí en el suelo. Hay velas, consumidas, ya apagadas. Bueno, por fruto entiendo que de algún tipo de ritual. Aquí encontramos, ¿esto qué son? Unas cisternas. Unas cisternas aquí en lo alto. Una agujereada, la otra vandalizada, apenturrojeada. Como una especie de calderas, ¿no? Al lado de la cocina. Y vamos a salir por este pasillito. ¿Qué es donde...? Seca el brazo del techo, cuidado. ¿Qué? Seca el brazo del techo. Vamos, con cuidado. Hace que hay una cina, ¿eh? Aquí en la pared. Con una cruz que han grafiteado. El urbex en formato podcast. ¿Ahora hay que seguir por aquí? No, es aquí. Es aquí. Es que me lío muchísimo aquí en un agramonte. O sea, dicen, es fácil perderse. Bueno, al final todo tiene salida. Pero al estar ahora mismo en una planta menos uno, aquí estamos en la cocina. Sí, señor. Con nuestro amigo de murciélago. Con la campana extractora antigua. Es que está todo como lo dejaron. Antiguamente sí que estaban incluso muebles. Bueno, que ahora están, ¿no? Pero están deshechos. Pero está todo. La campana extractora de metal completamente oxidado. El hierro. Las vueltas pintadas del techo en azul. El azul, por cierto, que era un color que se utilizaba muchísimo en estas zonas de Aragón. Se ponían los ventanales porque era la protección hacia la brujería. Y si protegías las ventanas en azul, nunca entraba ni la bruja, el mal, la maldición en tu domicilio. Y estaban los espantabrusas, que se llaman. Encima de las chimeneas se ponían unas piedras con un agujero, unas piedras horadadas. Y entonces cuando pasa el aire, lo que hace es soplar y silbar. Y ese silbido, ese sonido, evita que ellas continúen su vuelo. Bueno, esto es un ascensor, un ascensor de estos de comida que hay aquí. Donde aparece todavía el sistema automático de botones para subir y bajar. Así que entiendo, bueno, este es la planta baja, creo. ¿O hay otro piso más abajo? Bueno, donde vamos ahora que son las neveras. Ah, vale, vale, vale. Ahora vamos a las neveras. Bueno, ahora es un pasillo súper pequeñito. Donde hay que afachar la cabeza. Porque no... No se cabe bien. Como veis, es un poco... Es un poco lío. Bueno, y aquí sí que encontramos parte de la cocina. Donde están las... Las encimeras de azulejos. Un azulejo blanco. Media pared en azulejo blanco. Casi hasta la zona del techo. Y las neveras están por aquí. No, aquí no sé qué hay. No sé. Ah, no hay nada. Ahí acabo. Vamos a continuar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Aquí están las neveras? Vale. Esto. Esto es las neveras. La puerta es genial. La puerta antigua... Yo no había estado nunca en esto de la nevera. Me dice, sí, me dice. Las neveras, me acuerdo. Dice, pero están destrozadas. Y no las recordaba, sí. Y la puerta, vamos a abrirla. Bueno, está todo reventado. Vamos a ver qué hay por dentro. Aquí es muy chiquitín. Súper chiquitín. Súper chiquitín. Huele fatal. Y aquí hay, bueno, pues estantes para madera. Tiene un color amarillento que tiene el propio azulejo. Todo completamente oxidado. Hay una primera balda. Y luego hay baldas pequeñitas dentro de cada una de las neveras, que son unas puertas de madera, pero a la vez están como reforzadas, selladas con algún material, pues que impediría que el frío sea el exterior. Pero bueno, de las neveras más antiguas, ¿no? Porque la nevera, como tal, como invento, hay un trozo de cuerda. Y el suelo está, pues, botellas de cerveza, cristales, latas. Está todo reventado. Es una pena. Y además, incluso el cierre, la apertura de las neveras, ese cierre de mano que se utiliza todavía a día de hoy. Y la puerta es súper gruesa, con cuatro bisagras hasta el suelo. Es una protección que lleva, que es como un corcho, una placa de chapa, y luego la puerta de madera. Vamos a continuar hacia... A mí me gustaría... A mí me gustaría aquí que hay... Esto sale hacia el exterior también. A mí me gustaría ir donde ocurren tantas cosas, en ese tramo de la escalera, y dejar la grabadora. A ver qué pasa. A ver... Esto había que salir recto por aquí. O los trozos de mármol por el suelo. Desde luego, lo que sí que se denota es una riqueza tremenda. O sea, esto, tan decadente que está, pero aquí, aquí se ha invertido, se ha invertido muchísima pasta. O sea, esto es nivel alto. Mira, aquí parece también que haya como una nevera, porque aparece la puerta de chapa, donde está toda reforzada, con tres bisagras, la puerta arrancada. Pero esta chapa, sí, y arriba, además, hay como estantes, también metálicos. Hay una placa. Pero esto parece bastante más moderno, como que fuesen las últimas incorporaciones que tienen en este lugar. Sí, además, aparece... Hay una protección allí de blanco, de esto que es nuevo, ¿no? Con todo el hormigón, como está a ambos lados. Y como siempre, pues, he hecho un asco. Y otra también. Aquí también hay como una especie de nevera, porque sigue estando el marco metálico. El techo también, que está como protegido. Esta sí que es más grande, casi el doble de tamaño. Claro, esto estaría todo, pues, con ese azulejo por todas las paredes, que va cambiando en cada una de las salas de la zona. Les voy a mostrar todo. Vale, esta es la escalera donde... Donde aquí la gente ve. Donde aparece esa silueta. Donde nota que les empujan. Donde notan... Mirá, vamos a ir aquí. Donde notan que les empujan. Donde les silban. Les silban. Les tiran del pelo, porque también hay esos testimonios de tirar del pelo. Bueno, tantas cosas. Yo pondría la grabadora en... Aquí, es que sin ir más lejos. La dejaría... Cielo santo, carayón. No, aquí no. Madre mía, ¿estás viendo esto? Dios del amor bendito. Madre mía. Madre mía. Madre de Dios. Si no cabe en la cámara. Bueno, hay una araña que es como un centuario. O sea, esto es casi... Un paso hacia el tarantulismo. No te pica y bailas la tarantela. Vamos a ponerla... Si es que esta araña va a hablar. Esto está ya grabando. Ahora, venga. Pues dejamos la Tasman aquí al lado de... De la víbora de esta arañizante. Nos ponemos... ¿Se puede poner? Se puede poner usted. Ahí, ahí. Yo también le pongo ahí. Y... Aquí nos quedamos en silencio. Que es una zona de más de eco. Apago la linterna. Y comienza la experiencia. Gracias. 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 Bueno, pues paramos la experiencia. ha sido interesante porque está todo a oscuras. Solamente se ve la luz de la grabadora. Y un grafiti que tengo enfrente que pone vais a morir. Claro, si no me dicen nada nuevo, pues sí, todos morirán. Hay una... ¿Ahora por dónde podemos ir? Si bien. Si bien. Yo me lia hacia arriba. Por aquí. Si bien. Yo no sé cuando vosotros venís a estos lugares, pero va... otro pasillazo maravilloso. Por ahí no hemos ido. Por arriba hemos... La reaparece en la jungla de Cristal. ah no, por arriba he estado a mediodía yo no sé cuándo vais a estos lugares pero a mí desde luego me denotan y me generan una cierta paz no sé por qué no me generan miedo muchas veces me habéis preguntado bueno, pero no pasas miedo en estos sitios no es pasar miedo ni ser superman ni nada de eso, sino que bueno, pues a mí hay veces que sí que te puede generar algún tipo de sugestión bueno, ahora vamos dos personas eso obviamente ayuda y mucho pero cuando he ido solo que me he recorrido España con los sitios malditos solo pues, wow, qué graffiti más curioso ese, que son como cuatro monjas con la cofia con los ojos en rojo wow son diferentes, ¿no? porque la de abajo es como llorosa la de abajo del todo está mirando hacia la izquierda, ¿no? y el resto están como mirando hacia la derecha con la cabeza inclinada la de abajo es hiper inquietante de verdad, ¿eh? y encima arriba no hay techo y está todo completamente de rojo bueno, pues lo que os venía diciendo que no es algo que que me genere miedo sino me genera incertidumbre e interés pues porque me gusta hacerme preguntas y saber qué narices hay para todos aquellos que que tienen esas experiencias mira otra monja grafiteada que tengan experiencias pues a mí me gusta saber qué narices puede pasar por eso yo siempre tengo esos momentos que tanto me gusta con Aldo cuando me acompaño me acompaña Aldo Linares y entre los dos pues tenemos diferentes visiones pero yo creo absolutamente en todo lo que se cuenta y se dice y por eso es uno de los motivos por los que estoy aquí investigando viendo y sobre todo mostrándoos un sitio que una de las formas que hemos creado este programa de venir aquí es porque son lugares que no se debería de acceder porque están como están creo que la obligación también como comunicadores es mostrarlos pero desde una visión y un punto de vista respetuoso y sobre todo con conocimiento de dónde estás dónde pisas y creo que con este vídeo pues puede ser incluso suficiente para verlo y para saber lo que es este lugar fíjense aquí hay una taza de váter antiguo en el suelo destrozado esto debía ser obviamente un baño porque está el desagüe están allí donde estaría el grifo esto sí que sería un baño ahí estaría el lavabo apoyado y aquí el azulejo es tipo hospitalario en un verde verde mint y un sitio donde a mí sí que lo pasé bastante regular regular fue en el psiquiátrico de chest en el psiquiátrico hay mira 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 caray Dios mío es que me perturba mucho esto de las arañas pero fíjate que nido tiene esto sí que me da miedo madre mía qué bichos racos por favor bueno en el psiquiátrico de chest el psiquiátrico infantil que claro allí lo que pasó fue que presenció un ritual que habían hecho el día anterior decapitando y desmembrando a gallos gallinas palomas absolutamente todo y ahí fue ese miedo de decir bueno es que si llego a estar yo aquí viene esta gente a hacer un rito de amarre o lo que sea pues no lo sé lo que podría haber pasado me acuerdo que vino hasta la guardia civil esto es precioso o sea la ventana cómo está la maleza entrando desde el exterior hacia el interior y el interior ya completamente comido comido con un nido que hay ahí arriba lo ves hay un nido con su agujerito y cómo está esto es tipo yumanji de cómo está entrando todo hacia el interior hay nidos de araña ahí abajo que obviamente no me va a acercar un nido arriba de ave y cómo ha entrado todo pues al sanatorio de al psiquiátrico de Cheste vamos a ir ya os lo adelanto sí o sí nos escaparemos aquí en Hipona Valencia e iremos porque me quedé a mitad en esa investigación me quedé completamente a mitad además había un un habitáculo una habitación acolchada que estaba quemada para los procesos de entiendo que de locura extrema y que no pudiesen controlarles y que se registraron unas voces y unos sonidos y justamente en ese momento empezó a llegar gente porque estaba viendo el programa y no pude acabar la experiencia que quería hacer allí en en Cheste y tengo una espina clavada que necesito volver estamos donde antes ¿no? en el pasillo este tenebroso y maldito no cocina está aquí a la izquierda vale fíjate más este tiene como una forma así tanto humana igual puede confundir sigo por aquí ¿y ahora hacia dónde vamos? voy a ver no, nada seguimos por aquí no, no haya parecido como que fuera podía haber gente que cuando vienen con coches mira, es que me encanta otro baja platos de estos ¿ascensor de este tipo? es iba a cuerda ¿no? lleva una soga bueno, vamos a seguir derecha, izquierda izquierda ah, estamos ahora en la puerta principal de nuevo y lo que nos falta es subir habría que salir de aquí pues por aquí no hay tutía ¿eh? ¿por dónde salimos? ¿no? ¿y por dónde querías dar la vuelta? ¿para entrar? ¿por dónde? Dios te cuide claro una persona que entra lee un nada más entra por la puerta principal lee un graffiti de Dios te cuide y justamente arriba hay una cruz invertida inmensa en la zona de la cara más reconocible del sanatorio y aparecen las estrellas en el suelo los pentagramas de índole satánica donde aparecen pintadas de satanismo también por las paredes donde hay ganchos donde está todo lleno de grafitis por todos los lados que está desbandarijado que está todo reventado es normal o sea eso ya es un fruto de la sugestión más absoluta ojo que yo aquí no estoy desmereciendo ni quitando chicha ni misterio a lo que pueda ocurrir ni muchísimo menos pero claro es cierto que aquí venir solo pues venir solo impacta yo sí que he venido solo antes de hacer Millennial Life vine una noche salimos por aquí vine una noche para como hacía siempre que era para comprobar la cobertura si por la noche funcionaba porque no es lo mismo por la mañana que por la noche muchas veces por la mañana funcionaba todo fantásticamente y llegadas por la noche se caía toda la conexión y sí que vine una noche completamente solo conectado con Diego me recorrí todo y ahí sí cuando estás solo ya es ese cara a cara con el misterio es como estar desnudo ante lo desconocido y eso sí que impacta eso sí que eso sí que eso sí que es jodido muchas veces porque dice bueno si pasa algo aquí quien me ayuda pero si que pasa algo de verdad bueno ahora vamos a pasar por debajo de la iglesia solo el pueblo salva al pueblo hay un graffiti de un cráneo con una tibia rota el murciélago por aquí revoloteando oye este sitio yo no lo conocía un colchón asqueroso pero yo no había estado aquí ah pero que es que hay como habitaciones debajo de la iglesia ¿qué dices? pero si estos son salidas como de agua ¿no? anda, anda y pues aquí dices esto es esto es súper raro esto yo no tenía ni idea pero que hay habitaciones debajo de la iglesia anda que al que le tocas estar aquí oye que curioso y aquí el ábside debajo del ábside debajo de la zona más sagrada pintado por la gente como no tiene ni idea de dónde está ah anda uy esto está perfecto está todo con el yeso perfecto casi sin ni un roto ni medio el sonido perfecto no conocía yo esto ¿todavía has entrado? aquí abajo Sara, Alba y Virginia algunos de la zona oye sí que me gustaría muchísimo que comentaseis qué os parece esta experiencia pero me interesa mucho más que nos comentéis qué os parece esta experiencia en podcast que es el misterio en directo podemos decir recorriendo lugares bueno pues marcados por lo misterioso podemos decir donde estamos que incluso paranormal y y hacer urbex hacer urbex en podcast ¿qué os parece el urbex en podcast? porque es difícil es difícil porque tienes que ir describiendo todo a la vez y no es fácil bueno ahora nos adentramos en la zona más boscosa que haya aquí en este sanatorio a los pies de la zona del altar de la iglesia la parte trasera mira que les gusta hacer cruces cruces invertidas por todos los sitios y aquí hay un edificio con el techo caído y voy a recrear aquel momento porque me acuerdo que estábamos aquí si mal no recuerdo Iker y Carmen me dijeron oye volvemos en un rato y nos quedamos aquí Javi y yo para hacer un aislamiento aquí tranquilos justamente donde estoy en este punto donde estoy yo en la mesa y y yo os aseguro que empezamos a escuchar un sonido una voz que venía de allí aquí no había nadie cuando digo nadie es porque nos preocupamos de venir con la guardia civil y había dos guardias civiles fuera asegurándose que no viene esa gente nos dijeron que vinieron varios coches porque lo estaban viendo en directo y les echaron ahora se puede contar entonces no había absolutamente nadie y dos guardias civiles fuera pues evitando que nadie entrase vale y ahí venían unas voces de esa zona del bosque porque aquí ya tiramos hacia el bosque y en este edificio anexo completamente anexo que está solo aquí es donde notamos un cambio de temperatura brutal empezó a hacer un frío tremendo tremendo y de pronto dejaron de funcionar las grabadoras se quedaron sin batería dejaron los teléfonos móviles se quedaron sin batería las baterías externas sin batería los estabilizadores sin batería y lo que era peor las linternas esta que yo llevo esta es la clásica linterna millenio live había una que era de de cabeza y esta y se quedaron sin batería cuando esta batería dura un montón y además es un foco tremendo si nosotros le damos chicha y fue justo cuando se vio como una especie de sombra en este edificio que voy a entrar este es creo que es el más de ruido parece un graffiti de de pipi ves aquí hay un lavabo esto era una habitación esto de esto de aquí son todos habitáculos es el mismo color además que había de azulejo que es el verde esto de los azulejos de los colores yo me guío mucho porque lo que sí que me estoy dando cuenta es que todo el azulejo de este verde de este verde son los servicios son los baños porque ahí sí que hay ducha aquí sí que hay lavabo hay bajada de bate para hacer una tontería pero claramente te estaban separando las zonas con las azulejerías y también te sirve un poco para ubicarte bueno es que esto está esto está destrozado es habitación tras habitación tras habitación tras habitación y lo que perturba un poco son los pasillos que tienen como curvas y entonces van haciendo una forma serpenteante hasta que vas llegando ah, ah, mira aquí hay un piso abajo este piso abajo este este donde el nariz está el azulejo azul wow qué pasillo este no lo conocía hemos pasado por aquí se ha quedado de puta madre no, por aquí no hemos pasado pero esto está conectado con otro edificio o sea que aquí abajo hemos bajado ya pero esto es un laberinto ¿en serio? aquí están los plumos los plomos que aparecen todos arrancados los diferenciales aquí hemos estado seguro madre mía pues yo estaría aquí dando vueltas y vueltas no sabría bueno salir sí porque al final sales pero ah, sí, sí, sí porque me acuerdo esa tubería que estaba caída vamos a volver donde antes en donde hemos entrado para hacer un poquito de esa zona del bosque y lo más interesante de este programa ruido blanco experiencia en el sanatorio Agramonte es que como bien sabéis cuando hay un sonido extraño wow una pitada de Assassin's Creed maravilloso que fan el que lo ha hecho ya me han ganado es que si hay sonidos de voces de lo que sea normalmente nosotros no lo escuchamos ya sabéis que esto suele ser así la persona no no lo escucha sino después en la grabación es cuando se suele escuchar solamente me ha pasado una vez no sé por qué pero a mí la psicofonía siempre me suelen salir voces ya hablaremos tenemos que volver a hacer un programa sobre psicofonías pero la única vez que lo he escuchado en directo fue en la estación de Canfran y toca hablar ahí con Hoteles Barceló para volver ahora es Hoteles Barceló y allí el que quiera sino que lo mire en Millenio Life Canfran donde se quedaba todo registrado y a la vez se escuchaban las voces pero las voces sin pasos era como un ajetreo absoluto de estación bueno aquí tenemos un pino que está caído bueno el cielo está estrellado está perfecto está súper limpio antes había como una especie de tormenta hoy son una de esas noches de las de lluvia de estrellas de las Perseidas lo que llaman las lágrimas de San Lorenzo y aquí ya sí que está la cara B de este sanatorio sanatorio lleno de mosquitos por cierto ¿qué pasa? los mosquitos ¿no? es que está lleno increíble ¿te has comido mosquito? quería cenar ¿dónde? por aquí no vale ¿y por dónde damos la vuelta? no, aquí no hay ¿eh? ¿dónde estoy yo? creo que van a ver venga pues ven y aquí es donde estaba el antiguo cementerio o por aquí cerca porque ya no está se cargaron los nichos reventaron las lápidas de los que habían fallecido aquí lógicamente en este sanatorio en este lugar se las cargaron sacaron los huesos hicieron ritos y al final se los tuvieron que llevar esas son barbaridades y hay que ser animal bestia para hacer rituales con los huesos de los fallecidos entonces aquí había su propio cementerio porque esto no dejaba de ser como una pequeñita ciudad una pequeñita urbe y claro lógicamente había su capilla pues también tenía que tener su cementerio el cielo está el cielo está espectacular completamente limpio a las faldas del moncayo respirando este aire puro que aseguraban en aquella época que sanaba y curaba cualquier tipo de enfermedad que tuviese pues nosotros estamos ya acabando la vuelta ¿no Silvia? ¿o nos queda algo? estamos otra vez en la zona de los hornos estamos en los hornos que están aquí y a la izquierda el edificio de delante era como la casa de los guardas creo pero no tiene mucho más interés es una construcción más nueva bueno y aquí estamos pues vamos a a entrar todo está sin puertas no existe puerta por hablar es la única puerta sí que tenemos puerta esta ha sido genial ¡buah! ¡qué asco! no, o sea esto está lleno de paja de animales fuera de aquí que aquí podemos coger la rabia el tifus y cualquier cosa tira, tira sal que esto está lleno de lo utilizan para animales hay una nevera y tirada ¡qué asco! ¿podrán cerrar la puerta? ¿alguna que hay? bueno ¡coño! las ramas y ahora ya pues estamos saliendo estamos abandonando en plena noche este sanatorio de Agramonte con ese cartel eterno de prohibido el paso peligro derrumbe es absolutamente cierto yo creo que estos lugares con contarlos está bien ¿no? pero tampoco hay hay que estar viviendo porque al final son peligrosos y por cierto en el sanatorio Busot no sé si se se mató un chaval o pasó algo de eso que se cayó al vacío desde donde yo hice el programa a mí era una luciérnaga ¡qué bonita! las luciérnagas siempre son chulas ¿eh? con su tripita como generan esa luz casi fluorescente como el micro que yo llevo aquí y son muy chulas pero no se dejan ver y lo que decía esa sugestión de estar mirando el edificio y esa cruz que aparece pinturrujeada de forma invertida de forma inversa mirad donde está allí la cruz la linterna ya no se deja a casa con un pino las ventanas con esos ventanales de madera abiertos todavía el pino que ha nacido en el tejado y al final esas ventanas pues estás siempre mirando como esperando encontrarte algún rostro o alguna cara y ese juego de luces ese juego de cristales rotos ese lugar abandonado que al final pues yo siempre digo lugares marcados por la muerte sí sí que es hay algo que yo creo que es una energía porque al final somos energía y eso se tiene que quedar impregnado en las paredes los lugares tienen memoria por supuesto que tienen memoria esto es como cuando vamos a un lugar a una catedral y decir es que noto y me siento que estoy genial como una paz pues son lugares que no están construidos al azar y todo eso se va impregnando y se va creando una atmósfera muy interesante de todo lo que transcurre y toda esa historia esto es como cuando hablamos de los muñecos malditos con la magia simpática de que donde tú has tenido una conexión o algo se queda impregnado en el objeto porque no que se quede impregnado en las paredes sobre todo en lugares donde sí que ha podido existir por ejemplo aquí ese miedo también a la muerte que podemos tener cuando viene una enfermedad no es comparable a un belchite o un lugar donde sí que ha existido esa muerte violenta sumamente violenta aquí que hay gente que sí que cuenta muchas leyendas de que hubo asesinatos yo no he tenido documentación en mis manos de eso por lo cual no doy ningún tipo de veracidad pero bueno esta ha sido la primera experiencia que hemos creado de ruido blanco el ruido blanco por cierto es algo muy interesante muy interesante donde se pueden escuchar muchas cosas espero que os haya gustado y si queréis más no os lo comentáis es un urbex podcast un urbex misterio youtube también y os esperamos aquí en ibox en este canal abismo muchas gracias desde el sanatorio de agramonte a los pies del gran montallo de una de las zonas más mágicas de españa con genial silvio ladrero y el señor navarro que les habla y hasta pronto porque si os gusta os aseguro que esto a mí me puede enganchar un abrazo a todos oye me ha encantado que chila a que como son no la veo ahora mira ahí esto cuando bajas por Panticosa por el Pirineo está plagado y te van como marcando el camino una cabra o algo se me ha mentido púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.